En el video de hoy quiero hablarte de algunas razones por las que un hombre te aplica la ley del hielo y si tú te encuentras en esa situación donde tu pareja en muchas ocasiones te aplica la ley del hielo, te aplica indiferencia, te hace como si no existieras, tú te contestas los mensajes, te hace sentir rechazada, pues tienes que conocer algunas de estas razones o motivos para el comportamiento de ese hombre. La primera razón podría ser porque quiere castigarte, hay algo que le molesta a esa persona de ti y en lugar de discutir contigo simplemente te ignora y te aplica esa ley del hielo y esta indiferencia definitivamente mata, que tú le hablas, tú le preguntas y le dices qué es lo que te pasa, qué es lo que tienes y esa persona simplemente te ignora o te dice no pasa nada, pero tú sabes que pasa algo, estás viviendo el rechazo, la indiferencia de él todos los días. Otra razón para que un hombre te aplique la ley del hielo es porque quiere manipularte y quiere que tú tengas dependencia emocional y está utilizando la estrategia de darte y quitarte. Un día te da amor, al otro día te aplica la indiferencia y tú no te vas a dar cuenta en qué momento vas a comenzar a ganar dependencia emocional por esto. Vas a vivir esperando la recompensa y al mismo tiempo te está castigando con esa ley del hielo. Un día parece interesado en ti y luego se desaparece, te bloquea, no te contesta y es aquí donde tu mente te hace una mala pasada porque lo único que tú quieres es recibir amor y cariño de esa persona pero al mismo tiempo estás recibiendo ese castigo de la ley del hielo. Otra razón por la que un hombre te puede aplicar la ley del hielo es porque ya no quiere estar nunca más contigo. Lo siento mi querida amiga, quizás te duela esto pero cuando un hombre te bloquea, te aplica a ghosting, se desaparece del mapa significa que ya no quiere estar contigo y esto ya no es un castigo, esto significa que te quiere fuera de su vida no quiere hablar nunca más contigo, no quiere estar nunca más contigo y la pregunta sería ¿por qué no te da una explicación? ¿por qué no te dice la verdad? ¿por qué no te dice las razones o motivos para que quiera alejarse de ti? No pierdas el tiempo mi querida amiga yo ya hice varios videos sobre este tema y cuando un hombre te aplica el ghosting te aplica la ley del hielo o te aplica esa indiferencia total quiere decir que él ya no quiere estar contigo no insistas, no busques una forma de contactarte para escuchar la verdad porque la verdad no te va a dar paz mejor quédate con esta frase corta y realista no te quiere, no te ama y no quiere estar contigo pero sea la razón que sea para que este hombre te aplique la ley del hielo te aplique esa indiferencia yo te pregunto algo ¿ese hombre vale tanto pero tanto la pena para que tú tengas que sufrir para tenerlo a tu lado? ¿será que eso es amor verdadero? porque seamos realistas la ley del hielo, la indiferencia mata duele estar con alguien que te ignora duele estar en una relación con una persona que te está haciendo esto porque eso es lo que esta persona está haciendo contigo castigarte de alguna forma te vuelvo a repetir la pregunta ¿ese hombre vale la pena? y si la respuesta es no entonces ¿qué haces perdiendo el tiempo al lado de esa persona? no regales tu amor, tu cariño a alguien que no te valora, a alguien que no te respeta porque la ley del hielo es una falta de respeto quien te ama de verdad, quien te quiere, quien te respeta no te va a hacer daño aunque esté enojado contigo una persona que te ama no te hace daño ahora ¿quién te hace daño? quien no te quiere, quien no te ama quien está contigo por interés quien te está manipulando, pero te necesita y eso es lo que muchas mujeres no entienden ¿por qué si no me ama sigue conmigo? quiere decir que si me ama no, 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 no te ama quien te aplica la ley del hielo, quien te aplica indiferencia no te ama pero si te necesita de alguna forma y me encantaría que este video te ayude a pensar en tu situación a pensar en tu relación y que tomes una decisión lo que te convenga a ti deja de creerte el cuento de la relación que tienes con ese hombre analiza su comportamiento ¿en serio te ama? ¿será que te ama alguien que te aplica la ley del hielo? te harás cuenta de que tengo razón de que lo que tú tienes es dependencia emocional es apego es una obsesión por tener ese hombre a tu lado y al mismo tiempo ese hombre lo sabe y por eso hace lo que quiere contigo por eso te aplica la ley del hielo por eso te castiga y si es la última razón en la que ese hombre desapareció de tu vida es lo mejor que te ha pasado porque ese hombre no te quería y ahí él solito se apartó de tu vida y te está bloqueando te está aplicando la ley del hielo para que tú no lo molestes porque no te quiere porque no te ama y porque no quiere saber nada de ti no pierdas el tiempo con la persona equivocada no regales tu amor y cariño a alguien que no se lo merece y como en todos mis videos te vuelvo a recordar que tú eres una persona importante que tú eres una persona increíble y que no mereces perder el tiempo al lado de la persona equivocada porque en cualquier momento vas a conocer a alguien tan increíble como tú una persona que te valore que te quiera que se enamore perdidamente de ti y que tenga miedo de perderte ¿por qué? porque tú te lo mereces y si te gustó este video no te olvides de regalarme un like compartirlo en tus redes sociales suscribirte al canal activando la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video y si quieres saber acerca de las sesiones de coaching puedes hacerlo pinchando este enlace y te dejo estos dos videos sugeridos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!